El Hostal Pereiriña es un establecimiento rural con una ubicación tranquila a tan solo 5 kilómetros de C. Ofrece aparcamiento público gratuito y habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita, televisión y baño privado. El hotel dispone de bar, mesa de villar y dardos. Cerca encontrará varias playas bonitas, entre ellas la playa de Estorbe y playa langosteira, con bandera azul. El Hostal se encuentra a 12 kilómetros del famoso Faro de Fisterra y ofrece buenas conexiones por carretera con las ciudades de Santiago de Compostela y Acoruña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.